En las épocas de lluvia siempre nos inundamos varias viviendas, porque el desagüe pluvial, lo cierto, es muy pequeño, entonces no abastece todo lo que acarrea el agua de acá, entonces si uno no está, es decir, despierto a estar atento para ir a sacarlo a las rejas, sino nos inundamos, sería continuamente la inundación. Esto se viene solicitando desde la intendencia del señor Ortiz, después del señor Palomares, ahora con el señor Ribarola. El lugar que estamos viviendo es un punto clave donde realmente se junta todo el agua. Entonces si hemos solicitado algo para contrarrestar, sería un badén, o había otras alternativas que se les dio para que solucionaran esto. Entonces creo que ahora sí nos dieron solución a partir de esta semana que pasó. La última vez también nos inundamos, también le presenté, fui a obras públicas a presentar cuál era la novedad, la situación en que estaba, la nota que se presentaba. Y bueno, por lo menos ahora dieron curso a esto. Uno siempre pide que la obra sea buena, que nos dé resultados. Yo creo que eso sería lo más fácil para cada uno de los vecinos, ¿no es cierto? Esta es una partecita, pero realmente el barrio tiene muchas necesidades, quizás esté un poco abandonado, pero hay que ponerse las pilas y a seguir. Primero, presenté yo sola, ¿ha visto? Porque yo era, me sentía muy afectada porque los muebles, el material que tenía, todo... ¿Tuvo muchas pérdidas? Sí, muchas pérdidas materiales. Entonces, ¿quién me soluciona todo eso? ¿Sí? Aparte de la salud, la seguridad, usted ha visto que el agua que viene con lodo, con muchas contaminadas, tuve muchos problemas de salud también por ese tema. Entonces, por eso solicitaba encarecidamente que me solucionen esto, ¿sí? Y usted, como verán, la luz hasta ahí le da el agua, llega hasta ahí el agua. Claro, como es bajo, entonces ahora después ya lo tendré que solucionar, no hay problema, eso sí.